La Soledad Desespera La Soledad Desespera La Soledad Es una amiga mañera Nos ataca por las noches Y por el día desespera Y yo estoy aquí en Río de Janeiro Pero no me puedo reír Yo no me río de Janeiro Yo no me puedo reír Porque soy argentino, nostálgico, cabrón Intenso y maricón Quejoso, rabioso Argentino, piojoso Y lactoso también Y estoy buscando en la noche A una carioca Que me acompañe A la playa luna llena Que me quema Que me quema Y me quema Y me quema Y me quema La arena, la luna llena Y se me meten las venas Y yo quiero Encontrarme en esta noche Una enfermera del amor Una enfermera del amor Que me quite las penas Una enfermera del amor Que tenga sangre en las venas Una enfermera del amor Que me quema Que me quema Que me quema Una enfermera Capaz de lamer Mis heridas Y sin vino, sin nada, eh Así, me gusta Matutino, matutino Matutino, me encanta Espectacular Espectacular, increíble ¿Cómo lo vio One Reich? ¿Dónde estaba One Reich? Lo vi cantando Volvió a llegar Volvió a llegar Volvió a llegar Volvió a llegar Ahí te dice el micrófono Me apuran los tiempos Pero lo vi cantando Recién vino, motivado Soy fan, soy fan ¿De qué tema es fan? Una más, una más Una última, una última ¿Y vamos con mi caramelo? No, ese no Mi caramelo está velado Le velamos, le velamos El otro día pasé No me acuerdo el nombre ¿Cuál? No pasa nada A mí me pasó también No me acordaba El micrófono No me acordaba Cántala, cántala Al micrófono Por favor, hable al micrófono ¿Vos sabés que no la sé? One Reich Anda, anda a escribir la nota One Reich ¿Sabés con quién nos vamos a despedir? No me acuerdo No me acuerdo si la sabías o no En portugués Cazuza 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 bellos museos de grandes novedades y el tiempo no para no para no no para Gustavo Cordera comentó fútbol, tocó, cantó salió en vivo, salió grabado, salió todo, espectacular, gracias querido gracias, espectacular espectacular, espectacular gracias a vos por haber venido cerramos el programa la soledad es una amiga mañera improvisación improvisación nos ataca por las noches y por el día desespera y yo estoy aquí en Río de Janeiro pero no me puedo reír yo no me río de Janeiro yo no me puedo reír porque soy argentino nostálgico cabrón intenso y maricón quejoso quema que me quema una enfermera capaz capaz de lamer miseridad y sin vino sin nada así me gusta matutino matutino me encanta espectacular espectacular increíble como lo vio OneRage donde estaba OneRage lo vi cantando volvió a llegar volvió a llegar volvió a llegar ahí te dice el micrófono me apuran los tiempos pero lo vi cantando recibe un vino motivado soy fan soy fan que tema de que tema es fan una última una última y vamos con mi caramelo no ese no mi caramelo está velado le vedamos rabioso argentino piojoso y lactoso y estoy buscando en la noche a una carioca que me acompañe a la playa luna llena que me quema que me quema y me quema y me quema y me quema la arena la luna llena y se me meten las venas y yo quiero encontrarme en esta noche una enfermera del amor una enfermera del amor que me quite las venas una enfermera del amor que tenga sangre en las venas una enfermera del amor que me quema el otro día pasé no me acuerdo el nombre no pasa nada los nervios a mi me pasó también el micrófono cantala cantala el micrófono por favor hable al micrófono sabés que no la sé andá a escribir la nota ¿sabés con quién nos vamos a despedir? no me acuerdo no me acuerdo si la sabías o no en portugués Cazuza queremos que más letra me corta la cara más se usó un cara por la noche la soledad desespera 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 espera por ti espera por él espera por mí también por aquel espera por ti